Su corazón puede fallar en cualquier momento. Sí, economista. En el mejor de los casos, dos meses. ¿Qué le puedo decir? Se está muriendo, nada le hará feliz. Eso nunca se sabe, ¿eh? Le vas a contar la verdad. Ahora no puede, ya has oído al médico, la mataría del disgusto. Ah, ¿vas a vivir con María? Sí, no, o sea, los dos solos no. También está su novio. ¿Crees que voy demasiado rápido? ¡Hostia! ¿Es grave? Es que ahora estoy enviado, te llamo la hora. No se puede excitar, no puede superar las 130 pulsaciones. Y encima a lo mejor va y se muere de la vista, ¿no? Bonita fiesta. Lucas, tienes que ayudarme. ¿Estás dispuesto a jugarte el puesto de trabajo? Seguro que tendrías un gran futuro en el teatro. Hola. Hola. ¿Ves? No eras el único que tenía secretos. Tienes que estar concentrado, chaval, porque una mentira obliga a decir más. Y hay que recordarlas todas. ¿Cómo era? Así. Ay, cuánto daño está haciendo el amor al sexo. ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina